Muy buenas jugadores, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a estar introduciendo un nuevo estilo de video, que va a ser una especie de quiz, trivia, preguntas y respuestas, como ustedes prefieran llamarlo, sobre rulings. Y se preguntarán, ¿cómo es esto? Bien. El video va a ser interactivo, ustedes van a poder responder sí o no, y en base a su respuesta se los va a enviar un video donde se les va a decir si su respuesta fue correcta o incorrecta. Si fue incorrecta, se les va a explicar por qué fue incorrecta y se les va a pedir que vuelvan a este video. Si su respuesta fue correcta, de todas maneras se les va a explicar por qué fue correcta y van a recibir la siguiente pregunta con sus respectivas opciones para poder continuar a la siguiente pregunta. Quedando esto explicado, los dejo con la primera pregunta con sus respectivas opciones. La primera pregunta involucra a estas dos cartas, Cyber Dark End Dragon y Raicheki. Y la pregunta es, ¿qué ocurre si yo activo Raicheki contra Cyber Dark End Dragon? A. Es destruido o B. No es destruido. La primera pregunta es, ¿qué ocurre si yo activo contra planes en la casa? No es destruido. ¡udenikas por los離ados, ¿qué ocurre si yo activo? Alright, gracias. la primera pregunta es.